Entonces, vamos a empezar ya. ¿Toma Elena? Ajá. Es que soy gringa porque estoy volviendo mal. Sí, va. Eso está bueno. Corten en la mitad. Corten ahí, corten ahí. Eso, de ahí. Eso. Hoy sí. A ver. ¡Marvin! ¡Marvin! Vamos a salir saliendo aquí. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¡Qué calidad! Hoy sí van a tirar. Hoy sí van a tirar de una vez, así de una vez. Vénganse todos, pero los que están solteros. ¿Solteros? ¿O...? ¿Los que no están casados? Los que no están casados. Todos están casados. ¿Ustedes están casados? Sí. ¿Ellos dos? Basta, estaría bien que estarán aquí. Sí. ¿Para participar? Sí. Ajá, para ver quién agarra el ramo del otro año, se casan ustedes. Ajá, sí. ¿Sí, ves? Ajá, aquí sí. ¿Aquí lo estamos tomando? Ahí le va a dar mi papá, espérense. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahí sí? Ahí están, salieron guapos. No hay mucho, creo yo. No se te ve bien, va. Bien, espérense. Vamos. Vamos. Ahí está. Pasen, pues. Pasen, los que van a... Elena, ¿no estás casada? Sí, yo no. ¿Vas a participar? ¿Vas a participar? Sí. Soy soltera, entonces. ¿Quién no está casada? ¿Quién no está casada? Yo no estoy casada, pero que no estén casados. María, ¿para qué, hombre? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Marí! ¡Marí! ¡Para acá! ¡Vaya, hombre! ¿Vos no estás casada? ¿Vos no estás casada? ¿Vos no quedas por un sapo ahí? Tal vez va a cañar un sapo. ¿Por qué no estás locos? Dios mío. ¡Vaya! 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 Solo, solo esperamos un ratito que venga Alicia, que va a participar con nosotros. Ah, sí. A la delicia. Ajá. Ajá. Ahí vienen otras alqueras, miren. Sí, pues, allá vienen, ya. Yo me estoy dorando aquí en el hotel. ¿Tostada? Ah, tostaca, hueca. Primero, tíralos. Ajá. Este. Va, hoy sí. Alicia va a participar y que va a recibir el ramo. Así el otro año se casa. Ajá. O ya en estos meses. El otro año. Aquí quédense. Los que no están casados. Pero. Va, hoy sí. Vale, Paola. Hoy sí, dale pues. Vaya. Vamos a ver quién. Camar primero, las hace. Yo voy a tirar primero. Dale pues. Vamos. Va. Elige a la perfecta. A ver. A ver quién va a agarrar. Duro, Rosa. Duro. A la una. ¿Vaya? Va, va, ahora va otro. Marisol, ya está decidida. Ya la voy a tirar la que se va a casar este año. ¿De nuevamente? No, 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 no. A ver si me dio. A ver si me dio. A saltar para arriba Marisol lo tiraron. A la una. A la dos. Y a la tres. Duro. Ya no ha quedado mi rabo. Dos. Y a la tres. ¡Ay, sí! ¡Ay, el otro año se casó! Me va a ganar el otro año. Sí, pues. Bueno, pues. Ya están destinados para el casamiento. Ya están destinados, ya. Hoy sí. Hoy sí. No fue destinados para la boda. No va. Que era un fracaso. Ay, Dios. Lo siento, no se van a casar. Cabal. Vaya, a ver. Entonces, ¿está bien? Sí. 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 Entonces, ahora, pues. Se va a empezar a repartir lo que es una comida para compartir acá con todo. Va. De que, pues. Rosy y Agustín. Pues ellos hicieron algo ahí. Respecto. Todo eso. Y, pues. Ahorita, pues. Se la va a compartir con ellos. Para que ellos, pues. Se sientan a gusto. Esto, va. Ahí sí que. Es una bendición esto, va. Porque. De contribuir sus matrimonios y respetar las dos leyes de lo que es de Dios y el terrenal, va. Entonces, ahí sí que. Muy contento. Y, pues. Ahora sí, pues. Se finalizó todo el evento, pues. Siento muy contento. Porque Agustín, pues. Nos tomó en cuenta acá. De que participara aquí en nuestra casa. Él decía que aquí quería casarse. Por las razones de que, pues. Hay mucho. Estaba lloviendo muy seguidito. Pues allá, pues. Está muy, mucho lodo. Y, pues. Créanme que. Que ni dan ganas pasar así. Porque se ensucia uno. Y ahí sí que. Todo, todo bien. Ahí sí que. Pues ahorita, pues. Se les va a repartir. A repartir un. Delicioso. Almuerzo. Ahí tienen. Ya. Especialmente. Algo, algo. Para. Compartir con todos. Ahí sí que. Muy, muy feliz. La otra. No se le va a dar. Aquí, pues. Ah, allá está. Pero solo aquí hay que arreglarlo. La otra mesa. Entonces, aquí, pues. Se va a compartir ya. Con todos. Sí. Ahí lo van a arreglar. Sí. Entra. Ahí. A ver. Allá hay más espacio. Allá hay más espacio. Y allá. Al lado. Atrás. Donde está el pozo. Se lo meten ahí, le da bien. ¿Ahí? Sí. ¿Ayúdate las cosas? Sí. ¿Eh? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Si pone una nena ahí para disfrutar. ¿Pone una nena ahí para disfrutar? se realizaron y pues muy contento porque vinieron a sus editores asistió lo que es el abogado todo eso entonces ahí sí que es una bendición y es una alegría porque esto se está realizando bueno pues ya ya ahorita van a venir a despachar su comidita solo que hay que darle tiempo y pues vean ustedes así que muy bonito quedó todo y pues vamos a preguntar a mi suegro que tal como se siente al ver a su hija y a su hijo casándose la verdad que es una buena bendición de Dios porque el plan de Dios es que se animaron a Agustín y a Cositas que se casaron pues yo me siento muy alegre contento porque ellos ya van a entrar leyendo las cosas de Dios así es lo agradezco gracias a todos los amigos que nos están viendo pues agradecemos también saludos y porteados para ellos también va ahí está pues no pues es una una alegría va de que pues que están cumpliendo las cosas de Dios también porque lo bonito pues uno así como ustedes de padre ustedes quieren ver a sus hijos pues en las cosas de Dios va yo sé lo bonito porque usted lo está viendo y cumpliendo las dos leyes yo no le he dejado de exclamar a Dios todas esas dos parejas que se casaron ahorita es en la tarde conmigo ya se van a pasar a la iglesia van a pasar a la iglesia van a confirmar ahorita en el terrenal ya se conforman ahorita ya las cuatro se van a ir a la iglesia si ahí si ya si pues no pues que bien va porque ellos están haciendo con el pie derecho si ajá porque ellos ya iniciaron el recorso de Dios ya están llegando a la casa de Dios ya ese ya van a dar a los jóvenes tienen fuerza para seguir adorando a Dios si va entonces ahí estamos fue de gracias así que vean provecho y nos vamos a ir despidiendo así que nos vemos hasta la próxima